¿Quién es Bayonetta? Bayonetta, o Cereza, es el personaje principal del juego con el mismo nombre, pues no solamente ha tenido su aparición en la saga principal, sino también en juegos como Super Smash Bros. tanto de Wii U como Nintendo Switch. Hasta la fecha conocemos 3 juegos que hay en existencia sobre esta gran saga. Pero surge una pregunta, ¿Cómo surgió Bayonetta? ¿Cómo fue creado este videojuego? Pues teniendo una temática de hack and slash, un gameplay épico y frenético, te voy a decir que este juego es uno de los que deberías de probar si te gusta este género, ya que increíblemente Bayonetta 2 y 3 son exclusivos de Nintendo. Muchos iniciaron con este título desde Xbox 360 y Playstation 3, en el tiempo que salió Bayonetta 1. Y pues este título nos cuenta un poco sobre el origen de la Bruja de Umbra, Cereza o Bayonetta. A estas alturas ya estamos esperando la tercera entrega, la cual aún no tiene fecha. Así que, ¿Qué mejor que repasar un poco la creación e historia de este gran título? Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda, pues estás en Central N, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. ¡Comenzamos! Antes de pasar a hablar un poco sobre la creación de esta gran saga, hay que dar un repaso a la historia de Hideki Kamiya, creador de Bayonetta. Él es el diseñador responsable de juegos tan importantes e influyentes, como lo fue Resident Evil 2, Devil May Cry y Beautiful Joe, director y fundador también de Platinum Games. Se trata de uno de los desarrolladores de videojuegos más importantes de la actualidad. El inicio de Kamiya fue uno de los más complicados, ya que vio diferentes obstáculos al salir de la universidad. Hideki empezó a solicitar trabajos en distintas empresas de videojuegos, empresas como Sega o Namco. Pero como dije, esto no fue tan sencillo para Hideki, pues tras haber sido rechazado por Sega para trabajar como diseñador, se le dio la oportunidad de poder estar en Namco. Sin embargo, no terminó de encajar ahí, pues Namco veía más en el de un artista gráfico, ya que era lo que buscaban. Aún con todo esto, Hideki Kamiya decidió no quedarse solamente ahí y empezó a buscar otras desarrolladoras y opciones. Y es aquí donde entra a Capcom en 1994. Kamiya logró empezar a trabajar con la desarrolladora responsable de Resident Evil, que de hecho, es aquí donde se encuentra uno de sus trabajos más importantes. Además de ello, llevó la dirección de Resident Evil 2 junto con Shinji Mikami. Hasta este punto, se miraba que el camino iba de manera bastante buena, pues luego de esto, con el paso del tiempo y la experiencia acumulada, acabarías siendo responsable de algunos de los grandes proyectos de la compañía japonesa. De esta forma, Hideki Kamiya se convirtió en el director de Devil May Cry y Beautiful Joe. En este contexto, Kamiya había desarrollado una especie de especialización en el diseño de videojuegos de acción y aventura tipo hack and slash. Y tras ganar experiencia en Capcom y ayudar a crear alguna de las franquicias y juegos más importantes de los últimos 25 años, Kamiya, junto con otros empleados, Mikami entre ellos, decidió abandonar el estudio para fundar su propia empresa de desarrollo de videojuegos, Platinum Games. Platinum Games se fundó en el año 2006 y llega a un acuerdo con SEGA para que se encargue de la distribución de sus primeros cuatro juegos, Bayonetta, Star Chasers, Mad World y Vanquish. De ellos, Kamiya trabajó como director y diseñador en Bayonetta y Mikami era el responsable de dar forma a Vanquish, dos de los juegos más influyentes en su género a principio de la década del 2010. Y es aquí donde entra el desarrollo de la Bruja de Umbra. El desarrollo de Bayonetta comienza en enero del 2007 y termina en octubre del 2009. Esto quiere decir que un juego con unos buenos valores de producción y desarrollado desde cero se terminó en menos de 22 meses, lo que es bastante increíble, considerando la duración de los desarrollos actuales. Una de las claves para haber conseguido hacer tanto en muy poco tiempo es que tenían las cosas muy claras desde el inicio, pues creo que ya te habrás dado cuenta que el videojuego de Bayonetta tiene mucha similitud con Devil May Cry, pues se podría considerar como una evolución de este mismo, pues el director confirmó que jugó Devil May Cry 4 para poder tener una idea más clara de cómo hacer su siguiente videojuego. Y luego de esto crearon un prototipo de lo que sería Bayonetta, lo cual hicieron en alrededor de un mes, lo cual es muy increíble, pues en el prototipo que estás viendo en este momento es muy similar a cómo quedó el sistema de combate al final del videojuego, con el tiempo brujo, pistolas en los pies y manos y también diferentes combos, lo cual fue muy rápido para ese entonces. Sin embargo, lo que sí tuvo un gran cambio fue el diseño visual para la bruja de Umbra, pues de pasar a luchar contra personas, pasaba a luchar contra ángeles. En concreto, la apariencia de la protagonista pasó por ciertos cambios, con ideas de todo tipo y diferentes artistas intentando encontrar el look que definiría a la protagonista. Al final lograron optar por este, el cual muchos recordamos. Otro de los cambios más interesantes fue el diseño de escenarios. En la versión final, cuando entramos en un combate, el escenario se ve envuelto en una especie de brillo celestial, pero este es simplemente el plan B, de lo que tenían previsto. Al principio querían que el entorno cambiara por completo para transportarnos a un mundo angelical, pero creo que la idea acabó siendo demasiado ambiciosa y no pudieron ejecutarla dentro del tiempo y el presupuesto que el estudio tenía. Aún así, ese toque quedó demasiado bien para el juego. La creación de Bayonetta no sufrió demasiados problemas o cambios en lo que respecta al núcleo de la experiencia, y la mayoría de cambios fueron simplemente estéticos, tanto para enemigos como protagonistas. Y al final del desarrollo de Bayonetta logró salir al tiempo predicho. Sin embargo, muchos de los empleados que trabajaron en este título habían dicho que dedicaron demasiadas horas para sacar Bayonetta en menos de dos años, pues su salud mental y física había sido algo deteriorada por el esfuerzo que habían hecho para la creación de este título. Sin embargo, muchos afirmaron que nunca jamás iban a volver a hacer eso. Aún así, muchos conocemos que luego de esto tuvimos una secuela. Bayonetta 2 fue una de las entregas que más trabajo tomó a Platinum Games para poder ser desarrollada. Platinum Games aquí no estaba pasando por un buen momento económico, y estaban buscando compañías que pudieran apoyar la financiación de ese proyecto. Y aunque Sega volvía a poner dinero para ese desarrollo, este quedó estancado debido a algunos problemas de la editora. Fue entonces cuando apareció Nintendo, para terminar de financiar el juego a cambio de llevarlo de forma exclusiva a su plataforma. La Nintendo Wii U. Claro, la Nintendo Wii U tampoco estaba teniendo muy buenas ventas, y en ese entonces Nintendo estaba pasando por un momento muy difícil. Sin embargo, decidieron aceptar el juego de Bayonetta para aumentar su catálogo de videojuegos. Y aunque aún no se ha confirmado, se cree que Masahiro Sakurai, el creador de Kirby y Smash Bros., sirvió de enlace con Platinum Games a través de su amigo Hideki Kamiya para poder tener el juego de Bayonetta. Para este punto, Nintendo quería ampliar su catálogo y librería para Nintendo Wii U, y así poder llegar a más personas. Así que sabemos que gracias a la financiación de Nintendo, es que hasta la fecha tanto Bayonetta 2 como el 3 son exclusivos de Nintendo. Las críticas no tardaron en aparecer para Hideki, a lo que Hideki solamente respondió lo siguiente, el problema no es que no quieran comprarse otra consola, el problema es que no quieren que salga en Wii U. En otras palabras, Bayonetta 2 no hubiera sido posible sin la ayuda de Nintendo, pues ninguna de las compañías estaba dispuesto a aportar dinero para poder terminar el desarrollo de Bayonetta 2, incluso su tercera entrega. Ahora todo esto es financiación de Nintendo, y dudo mucho que vayamos a tenerlo en otras compañías o plataformas de videojuegos. Hablando en jugabilidad y sistema de combate, la segunda entrega trajo diferentes armas y también nuevos combos, y es así como surgió Bayonetta 2 para Nintendo Wii U. Y claro, si es que aún no juegas Bayonetta, te recomiendo que lo hagas, pues tanto la primera como segunda entrega ahora están disponibles en Nintendo Switch y también en Nintendo Wii U. Si te gusta el género hack and slash y combates frenéticos y combos, créeme que Bayonetta es un juego indicado para ti. Y además en este año esperamos recibir la tercera entrega, la cual nos traerá más sobre la historia y también más diferentes armas y nuevos combos. Y claro, esto nos lleva a la última y tercera entrega. En el 2017, en los Game Awards, nos mostraron un pequeño teaser de lo que sería la tercera entrega, lo cual llenó de mucho hype a todos los fans de la Bruja de Umbra, pues la historia del segundo título nos dejó con ganas de ver más, pero aún así tuvimos alrededor de 4 años de espera para poder ver más de este juego. Muchos ya lo hacían por perdido, porque estábamos pasando por un periodo de silencio, ya que no decían nada ni noticias, ni siquiera actualizaciones de lo que Bayonetta 3 iba a hacer. Pero ahora sabemos que el juego saldrá este año, ya que por fin tuvimos un nuevo tráiler en septiembre en el Nintendo Direct del año pasado, y el proceso que la saga Bayonetta pasó no ha sido tan fácil. Y ahora que la tercera entrega viene en camino, solo puedo decir que estoy más que feliz que Nintendo haya financiado este proyecto, porque de no haber sido de esta manera, muy probablemente Bayonetta habría sido cancelado del todo. Y ahora que hay una tercera entrega, debo decir que es uno de los títulos imprescindibles para este año. Dime, ¿tú lo jugarás? Pues Bayonetta, luego de haber sido exclusivo de Nintendo, mucha gente tuvo la oportunidad de poder probarlo por primera vez, ganando la Bruja de Umbra más seguidores y fans. Así que nada amigos, en conclusión, sin Nintendo no tendríamos a Bayonetta. Si eres alguien que le gustan los hack and slash, o disfrutó mucho de juegos como Devil May Cry o Beautiful Joe, ¿qué esperas? Debes de probar Bayonetta. Bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero dentro de poco nos muestran más noticias de la tercera entrega, y también fecha de salida, ya que no creo que se retrase. ¿Verdad? Pero bueno, sin más que decir, espero que los en el siguiente video. Recuerda que si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda. Recuerda que nuestro servidor de Discord estará en la descripción y en el comentario fijado para que te puedas unir. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video de Central N, su canal de videojuegos centrado en Nintendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!